La verdad cada vez mejor. En el primero tuvimos un poco de desorganización porque fue el primer torneo, pero siempre con las ganas de seguir mejorando y cada vez invitando a más delegaciones. Ahora por ejemplo se sumó el Colegio del Huerto y el Colegio Arcoíris, del cual estamos contentos de que se hayan sumado y a ver si para la próxima se inscriben más chicos y de otras delegaciones. Acá los recibimos con los brazos abiertos. Sí, la verdad que primero vamos a agradecer a la Federación Nacional de Natación Jujenia, sobre todo Alicia, que esto comenzó como un proyecto, un sueño, hace como dos años, simplemente por una escuela de natación que teníamos. Luego comenzamos a competir en fines de diciembre de 2013 y bueno, cuando comenzamos a hacer la temporada de 2014 dije que el eje era escuela de natación, cosa que los chicos comenzaron a dar mucha, enseñarle todo, terminó la temporada y los chicos ya tenían los alumnos. Y para nosotros es un orgullo porque tenemos muy buenos nadadores, muy buen nivel y sobre todo que nos han integrado. Sí, esa es la idea de la Federación, como decimos y como toda la mañana me pasé diciéndole a todos que aparte somos contenedores sociales, no nos interesa, el deporte no tiene colores políticos. Yo siempre digo, yo salgo a hablar, voy al frente, con la frente bien alta y hoy la Federación le entregó la natación a los entrenadores jóvenes que tienen el futuro semillero para ir creciendo día a día. Jorge Díaz, Alicia Plaza, que soy yo, y el profesor Sánchez, como yo les decía el otro día, quizás somos como los papás de ellos enseñándole cosas. Ellos tienen hoy la natación en la mano y bueno, acá formaron esto, una competencia todo el año. Yo les decía a los papás, como está la situación hoy en día, somos contenedores de los niños y gracias a ellos y gracias a los papás, si no, ellos no podrían venir acá.